Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Daniela Sevilla y en este canal hablamos de motivación En este caso vamos a hablar de la motivación en la pérdida de peso Les voy a contar un libro que a mi me ha ayudado mucho en dos ocasiones, no una Se llama de que tienes hambre y es de Deepak Chopra Les cuento, él es un escritor pero también es médico endocrino y especialista en pérdida de peso Así que 100% comprobado, este método también lo probé en el mismo Y en sus amistades, así que comencemos, de verdad que creo que es verdad, es la solución para la pérdida de peso Ok, les cuento, para el 2019 yo siempre he sido una persona de sube y baja de peso Yo estaba desesperada, recién llegada a Estados Unidos, había comido mil cosas que no estaba acostumbrada en Venezuela Y leo este libro, el cual me funcionó a la perfección Yo bajé de peso, duré nueve meses en este plan alimenticio que ya les voy a contar Y luego los volví a aumentar a los años porque tuve problemas emocionales, estaba recién llegada al país Y me sentía súper mal, insatisfecha totalmente Entonces les cuento, el libro trata El libro trata prácticamente de que la ganancia de peso es porque nos sentimos insatisfechos Y venimos a llenarlo con comida, con un poco de satisfacción, con dulces, con harinas Y eso al cerebro le encanta Entonces él prácticamente nos cuenta que podemos bajar de peso de manera natural y progresiva pero de manera permanente Lo vamos a hacer comiendo natural, comiendo más vegetales, más frutas, menos, obviamente el azúcar está prohibido Menos productos procesados, menos carnes grasosas Minimizando la cantidad de carnes rojas Y comiendo más pescados, más ensaladas, más comidas ligeras Incluso nos da un método para nosotros también ser ligeros Que es el método de Ayurveda Que va a hacer que vamos a maxificar nuestra aura Vamos a vestir de colores claros Vamos a tratar mejor a las personas Todo eso hace que seamos ligeros Vamos a hacer una meditación activa Que es pensando que somos ligeros Viéndonos al espejo Y sintiéndonos ligeros Eso nos va a ayudar un montón Pero aparte tenemos que solucionar la parte de la insatisfacción ¿Por qué nos sentimos así? Ahí es donde viene el análisis Y donde viene la parte de por qué ahora sí me está funcionando Antes de volver a escuchar Esta vez lo escuché en Audelibro Yo ya había ido a terapia psicológica Y tengo mi journal O sea que ya sabía más o menos Qué era lo que sentía la insatisfacción Resulta que me debía a mí misma Esta parte de hacer redes, de hacer videos Algo que a mí me encantaba Y sentía que no era capaz Entonces básicamente esto no es una dieta Vamos únicamente a comer más natural En menos cantidades, de forma liviana Pero disfrutando de manera consciente la comida Es decir, no vamos a estar viendo televisión Para comer ni viendo el teléfono Porque la idea es que disfrutemos del placer de la comida Que aceptemos que es un placer Y no nos escondamos Es decir, podemos ir libremente Esto me encanta Porque puedes seguir una vida totalmente normal Puedes ir a un restaurante Y en vez de comerte toda la cesta de época Pruebas un poquito O puedes ir a tomarte algo Que no sea químico Puedes tomar infusiones en vez de refrescos Para tus comidas puedes cambiar en vez de la sal Ponerle más sal Ponerle más especias Y así Básicamente es como les digo Comer más natural Comer consciente Y sentirte ligero Esto es lo que dice el libro Pero para mí ha sido un poco más flexible Creo que no Esto no es una dieta según el libro Pero creo que no podemos ser 100% saludables siempre Creo que a veces probamos una bonita Y no está mal No es castigarnos O darnos premios con comida Estar comiendo saludable no es un castigo para nada Tu cuerpo te lo va a agradecer Y comerte una galletita, una bonita No te va a matar tampoco Creo que es vivir en equilibrio Esta sea mi experiencia Y lo que va a hacer que perdure Y ha perdurado en mí Es no matarte Porque al final de cuentas Cuando sales a comer Es a disfrutar Así que bueno Si les gustó Espero Les voy a dejar El link Del audio libro Pero es un poco largo Por eso se los resumí aquí Pero si les gustó este video De verdad vayan Y escuchen el audio libro Les garantizo que sí Si hace perder peso Si es una excelente guía Te explica muy bien Si te interesa el tema de la nutrición Así que espero que les haya gustado este video Y nos vemos en el próximo Bye bye